De los cuatro migrantes hondureños que fueron atacados a balazos la semana pasada en el anillo periférico, uno ya fue dado de alta, dos ya están conscientes, pero el cuarto paciente tiene daño. Evin Javier Maradiaga Cartagena, quien está ventilado, él está en el intensivo 2, pues su situación es muy delicada, él tiene muerte cerebral, no ha fallecido, pero él tiene muerte cerebral. El paciente hondureño de 19 años de edad se encuentra conectado a máquinas que le permiten respirar, pero tiene muerte cerebral. Bueno, la ausencia de respuesta a reflejos sin influencia de medicamentos, además la lectura de electroencefalogramas sin mayor actividad eléctrica, es la representación de que la función del cerebro ya no está teniendo actividad eléctrica y no tiene regulación hacia el resto de sistemas, por ejemplo a la circulación, a la frecuencia cardíaca, a la respiración. Aunque a Evin Javier Maradiaga Cartagena se le declaró muerte cerebral, esto no significa que ya ha fallecido. Nuestra legislación ha definido la muerte clínica como la ausencia de signos vitales, o sea, de que ya el corazón ya no está latiendo y que ya no está respirando por sí mismo el paciente. A diferencia de la muerte cerebral, que el paciente puede tener electroencefalograma plano. Gracias. 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 Gracias.